¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy PuncherRest, tenedles como siempre un videíto más al canal, como siempre tenedles todas las novedades del Free Fire. Y pues bueno gente, hoy no salieron muchas cositas, solamente una cajita con las cosas de Saitama, de One Punch Man, si es que no lo han acabado de conseguir. Y aparte el evento de medallas, que están más baratías, ahí por si quieren sacarlo, de 10 hasta 50 medallas, ahí con diferentes precios. No sé si lo debería aprovechar ya en mi cuenta de surf, pero pues como que realmente no importa mucho. Lo que importa es que lo tengan en mi cuenta principal, y ya pues si quieren, ustedes les faltan algunos niveles, no sé, ahí pueden estar comprando medallitas. Pero lo principal gente, sería el evento este que está de este lado, que siempre, no sé últimamente como el servidor está mal, ¿no? Siempre como que se buguea eso, pero bueno, nos vamos a tienda, y en tienda nos vamos creo que a cajas, y este es gente, este es la caja, y está bugueada, y valió gorro, garena, y arregla a tus servidores. Realmente me faltaría lo que sería en mi cuenta de surf, la camisita esta que estaba gratis, y si es cierto, tengo que ponerme trucha con eso, en la cuenta de la región de Estados Unidos, para sacarla gratis. A ver, al ratito voy a estar haciendo directo, como eso después de las 10, después del día, ahorita que voy a subir el video, un ratito más, voy a estar en vivo ahí por si quieren darse la vuelta, YouTube, Twitch o Facebook, en cualquiera de las plataformas. Y bueno, vamos a ver qué suerte tenemos, y vamos a darle de 5 en 5, a ver, 150, vamos a ver qué suerte tengo, y me dieron el más caro, gente, este valía como 30, 40 tokens, y salió con suerte, porque mira, si nos vamos acá, mira, ese valía mucho más, este valía como 40 o 30, no me acuerdo, ya me faltarían 15 nomás, y tengo 5, así que hay que seguir tirando, así que hámonos, con otro tiro de 5, a ver, medio en eso, ok, 2, 2, 2, 1, ok, vamos a ver cuántos me faltan, tengo 2, o sea, me faltarían 3, me faltarían 3, así que vamos a seguir tirando, de 1 en 1, y ya con eso la tenemos, papu, ya con eso, para que ustedes quieran, si no consiguieron alguna de estas cosas, en todo lo que ha estado de los eventos, pues ya simplemente tienen sus cajitas, para sacar al Saitama en pijama, o el icono, el avatar, todo eso, el emote, y bueno, ahí está señores, mira, déjame lo muestro por acá, en colección nos vamos, vamos a fondos, y ahí está papu, ah, y el banner acá, bien, ahí para estar bien, bien acomodados, bien con todo, como ahorita que traigo a Genos, no puedo poner a Genos pelón, wey, no podrías poner yo a Genos, ahorita que trae máscara, no puedo poner a Genos pelón, a ver, vamos a verlo, vamos a ponerle acá, aquí trae la mascarilla, que está por aquí, ¿no? A ver, y le ponemos la pelona, el Genos pelón, aunque sí le pondría algo así que le tapara la barba, porque, mira, ese está chido, ¿eh? Wow, me agrada, así vamos a dejarlo, pero bueno gente, ahorita voy a estar regresando, ya saben, voy a andar ahí, jugando con ustedes, a seguir avanzando, el río, mañana, pasado, o sea, lo que sería el martes, en la noche, el miércoles y el jueves, vamos a estar haciendo los torneos de cosas de Saitama, con premios para que se lleven el traje principal y todo eso, ya saben, para que no se pierdan los directos de mañana, pasado y pasado mañana, de Doble Escuadra, si no ahorita regreso con ustedes, como son las 10, 10 y media, empiezo directo, y nos vemos aquí en el canal, ya saben que los quiero, los amoro a todos, y nos vemos hasta la próxima, se cuidan, bye bye.